Así lucía la Ruta 5 Sur a la altura de Pitrufquén hace casi 20 años. Fue a fines de los 90 cuando comenzaron los primeros estudios y trabajos para ampliar la principal ruta de nuestro país y que una Chile desde Arica hasta Puerto Montt. Han pasado dos décadas y hoy la Ruta 5 luce así. Dos vías por sentido de tránsito, pasarelas peatonales, enlaces y desvíos son parte del panorama actual. A pesar de los cambios, la concesionaria inició nuevos trabajos que permitirán mejorar aún más las condiciones de transitabilidad tanto para vehículos como peatones. Se va a construir un enlace nuevo en la zona de Freire, se van a reemplazar varios puentes de los más antiguos, se van a hacer puentes nuevos, se van a construir alrededor de ocho pasarelas, calles de servicio, accesos peatonales, se van a mejorar accesos, en fin, son alrededor de 100 obras. A contar de este martes y hasta fines del 2021, se estarán realizando trabajos desde la comuna de Ercilla al Sur. En el peaje de acceso norte a Temuco, se dio el vamos a una serie de obras solicitadas por el Ministerio de Obras Públicas y que significan una inversión superior a los 37 mil millones de pesos, beneficiando de manera directa a nueve comunas de la región de la Araucanía. Esta obra tiene su nacimiento, su origen en las demandas de años de muchas localidades, de muchas comunas. Aquí estamos beneficiando a toda prácticamente la región de la Araucanía, desde Ercilla hasta Loncoche. Son todas las comunas, son el producto de muchas reuniones, de peticiones de los alcaldes, de las comunidades. Desde la concesionaria descartan un alza en el valor de los peajes, producto de la seguidía de trabajos que ya comenzaron a ejecutarse. El decreto supremo que regula todo esto incluye una forma de compensación un poco compleja, pero que la verdad es que en el corto plazo no va a haber ningún cambio en los peajes por esa razón. Armarse de paciencia es el mensaje que entrega las autoridades tras el anuncio del inicio de más de 100 trabajos que buscan mejorar la seguridad en la principal ruta de nuestro país, carretera que durante los próximos tres años será intervenida para mejorar el servicio que entrega a la comunidad.